hola amigos de youtube soy nuevamente tf coyote f1 y aquí les traigo un vídeo de en donde les hablo de cómo ha sido la actuación de chile en el mundial de brasil 2014 bueno para mí ha sido la mejor actuación del equipo chileno en este en este mundial de brasil 2014 la verdad es que cuando debutó recién en el equipo contra el equipo australiano contra la selección australiana esa vez que le ganó por tres goles a uno australia me pareció una excelente actuación de de los jugadores un en su debut estuvieron súper bien fueron han sido los mejores en su debut fue una increíble actuación así como también donde eliminaron del mundial a los españoles que actualmente son los campeones del mundo también me pareció súper bien en ese último partido donde eliminaron a los españoles por dos goles a cero de hecho en el último partido donde jugó la selección chilena españa no anotó ningún gol y la roja anotó 2 y para este lunes se supone que va a jugar contra la selección holandesa tengo muchas ganas de ver ese partido y ahora lo estoy esperando con mucha ansia con todo el orgullo de ser chileno así que espero que gane su próximo partido y qué y yo ya tengo claro que ahora la roja pasó a octavo de final del mundial bueno esa ha sido mi opinión nos vemos que estén todos bien